Las ganas, la constancia y el esfuerzo son algunas de las características que bien conocen los niños que entrenan a diario en las canchas de tenis municipales de la comuna de Multén. Estos alumnos, los cuales tienen entre 7 y 17 años de edad, están a cargo del profesor Marcos Lincoñir, un destacado tenista que ya lleva 32 años dedicado a impartir el llamado deporte blanco en los pequeños de la comuna. En general, el tenis le ha llevado a obtener diversos logros en su vida. El último de ellos fue la copa de tenis Juan Lobos, donde junto a otro deportista alcanzaron el primer lugar. Esta copa la ganamos con Oscar Moraga. Él me invitó a participar de este campeonato para que hiciéramos pareja, que hiciéramos dobles. Y afortunadamente nos fue bien. Y como pueden ver, la copa ahora está acá en Multén. Para que se quede en forma definitiva, ahora hay que ganar tres veces el campeonato. Por lo tanto, ya el próximo año vamos a tener que ir a defenderla y hay que tratar de ganarla. En la vida de Marcos hay 100 niños. Son los que conforman su otra familia, a los que le enseña a hacer tiros, competir, destacarse. En general, entrenan para superar a sus pares, pero sobre todo, para superarse a ellos mismos. El tío sí, buena onda, comparte con todo. Y lo enseña a jugar tenis. Generalmente entrenamos entre nosotros, como grupo, nos ayudamos. Y después son como dos horas diarias de entrenamiento con el profe, en el cual mejoramos golpes. Y eso, hacemos saques de lo que se pueda. Un gran beneficio estar aquí porque tenemos entrenamientos gratis. Podemos ocupar las canchas cuando se nos plazca, el profe nos apoya. Muchas cosas importantes de nosotros que nos puede hacer. En momentos de recreación, una cancha nos ayuda a todos, compartimos. Y es importante, en general, nos forma como personas. Estos pequeños deportistas que se esperan día a día son parte del futuro de la comuna. Esto bien lo sabe el municipio y su alcalde, Jorge Rivas. Es por ello que desde el 2013 se han realizado diversas mejorías en lo que es la estructura de las canchas. Para así poder brindarles un mejor espacio donde poder entrenar. Así lo confirma Don Marcos y uno de sus alumnos, quienes están sorprendidos de los cambios que se han realizado este último tiempo. Uno de los arreglos más importantes tiene que ver con el cerco perimetral de la cancha número uno y la cancha número dos, que son las canchas principales. Teníamos un cerco de madera, que era un peligro. Y hoy en día, como pueden ver, es un cerco de lujo. Ahora cuando nosotros estamos paletiendo en el frontón, antes la pelota se nos pasaba porque habían oído en las mallas, pero ahora no, porque están más cerradas las mallas y no se pasa tanto la pelota. Feliz, contento y agradecido a la municipalidad que se vayan preocupados de hacer este tipo de arreglos, que estábamos, como usted dice, como abandonados. Además, el profesor nos cuenta que después del pasado terremoto que sacudió a nuestro país el 27 de febrero del 2010, parte importante del cierre de las canchas se cayó. Pero este ya ha sido reparado por el municipio y hoy está en mejores condiciones que antes. El cerco pandereta se me vino abajo y por suerte ahora ya está todo ya en pie y con eso ya podemos estar más tranquilos también porque era un peligro, era un riesgo el cerco tenerlo ahí en ese estado, en la actual administración, si eso hace poco, si hace un año. Una de las características más importantes de estas canchas municipales es que los niños pueden practicar este deporte de forma gratuita y en algunos casos también se les facilitan los implementos. Conocimos a uno de los alumnos más pequeños, Matías Laurie, de tan solo 9 años de edad. Él tiene el sueño de llegar a ser un tenista profesional y no uno cualquiera, sino uno de los grandes. Yo comí y yo lo río. El sueño de este alumno ya ha sido recorrido por otros. Uno de ellos y quizás el más destacado exponente es Marco Lincolnir Hijo quien logró jugar tenis en las juveniles y luego consiguió una beca para estudiar Business Administration en la Universidad de la Florida, Estados Unidos. Hoy es asesor de inversiones en La Raíl Vial. Él hizo lo mismo que están haciendo los chicos de acá. Él, gracias a las canchas de tenis, gracias a que acá siempre tuvo la oportunidad de poder jugar gratis. El tenis es uno de los deportes. No diría que está enche de los deportes más caros que existen. Acá en Muchenso es una excepción. Hace un par de semanas, el alcalde de la comuna, Jorge Rivas, sorprendió a este destacado profesor y lo fue a visitar a las canchas para obsequiarle un libro llamado Volar Alto en el cual se destacan historias de vidas de mucho esfuerzo y que han logrado el éxito deseado. Una de estas historias es la de Marcos Hijo un gran ejemplo que la primera autoridad y todos quienes se esfuerzan por apoyar a estos jóvenes deportistas quieren que se replique en el tiempo. Y estas son cosas que a uno lo motivan para poder seguir trabajando en esto que es el tenis y así como Marcos salgan más Marcos Lincuñeros y que estén dispuestos a ganarle a la pobreza. Entonces yo se lo agradezco. El apoyo que hemos tenido en las canchas se ha notado. Entonces estoy muy agradecido, muy contento. Y esperar que sigamos trabajando en equipo por el viento de mucha.